Hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente, Mónica Arango. Yo soy agente de propiedades aquí en Edmonton. En este momento estamos en un apartamento que es un condominio. Venga conmigo y vamos a verlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Muchas gracias por estar informándole a la comunidad de todas las opciones que pueden haber y de cómo es realmente esta ciudad. Les quería mostrar, como les estaba diciendo, la opción de tener también un apartamento. Una de las cosas importantes es entender lo que es el condominio. Y los condominios simplemente es, usted es dueño de la parte interior, pero también es dueño una parte de la parte exterior. Y por eso se pagan los famosos mantenimientos que tienes que pagar en el condominio y hay unos servicios que te prestan. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Eso depende del estilo de vida y de lo que ustedes quieran. Para muchas personas, tener un condominio también es dependiendo de la capacidad que ustedes tengan. Muchas veces no podemos vivir en esa casa sola porque tenemos menor capacidad o realmente no necesitamos el espacio. Precisamente en este apartamento en que estamos en este momento tiene dos habitaciones y tiene un barco. Es muy ideal para una pareja o para una persona sola que esté trabajando. Estamos en el primer piso. Y también eso es otra de las cosas que buscamos cuando estamos buscando propiedades en edificio. Hay personas que les gusta el primer piso porque les facilita salir y traerle todo el mercado y las cosas y no tienen que ir por la mitad. Y les gusta tener la seguridad de que si pasa algo pueden salir fácilmente. A otras personas les gustan los pisos altos. Normalmente en las propiedades como son edificios y apartamentos de más alto que usted vaya en el piso, de mayor es el precio. Y hay muchas variables y hay muchas cosas que usted tiene que considerar cuando estás comprando un apartamento o un condominio. En este momento, una de las cosas en esta área estamos en el sur oeste de Edmonton. Y algunas de las cosas que hay en esta área particularmente es que encuentras absolutamente todo. A una distancia posiblemente de 5 minutos casi que cruzando en la calle, encuentras supermercados, todas las cadenas de alimento como McDonald's, restaurantes, encuentras absolutamente todo. Están extendiendo la línea del metro, que es el sistema de transporte. Y va a quedar casi que a 10 minutos donde el área de Heritage. De la misma forma, ya el gobierno de Alberta aprobó el Hospital del Sur, que va a quedar también en la 127 con Airlessly. Entonces, hay muchas cosas. Queremos es informarles. No hay un formato general para una familia en general porque ninguna familia ni ninguna persona es repetida. Es simplemente única. Pero quieres mostrarles que tienen opciones. Que pueden tener una casa de 400, 500, como también pueden tener un apartamento como este, que en este momento está listado en 165 mil. Lo que significaría que tú, con menos de 10 mil dólares, con 10 mil dólares incluyendo los gastos, podrías ser dueño de este apartamento. Quedarías con una cuota de menos de mil dólares para la hipoteca y el condominio, lo que estábamos hablando del condo management o el fee del condominio es de 335. Y estarías pagando también los impuestos de la ciudad, que son anuales, de 1,200. Y eso sería aproximadamente como 100 dólares. En conclusión, tú estarías en este apartamento con 10 mil dólares de cuota inicial y todos los gastos de aproximadamente 1,400 dólares. Esa unidad es perfecta para una familia pequeña, una pareja o una persona sola, de pronto una pareja con un bebé y tendrían el espacio suficiente. De todas formas, tienen las zonas comunes. Y lo más importante es que usted sería dueño y empezaría a ser dueño de su propia casa. Dejen de estar pagando la renta y pueden venir acá y ser dueños de esta linda propiedad. Entonces, en esta unidad, en este apartamento, tenemos dos habitaciones con clóset muy amplios. En adición, tú tienes un baño con una bañera. Mesones, o como llaman en Colombia, los pollos, son de mármol o de granito. En adición, pues este apartamento es de 672 pies cuadrados, que tiene una distribución muy buena. Fuera de las dos habitaciones, tú tienes aquí la área de lavandería y tienes esta cocina, como pueden ver, que es muy amplia, con muchas capacidades de guardar y adicionalmente, todos los appliances son de Stay Steel. Viene con la lavadora de platos, el microondas, la estufa y el refrigerador. En adición, usted tiene una sala y un comedor muy amplia, tiene muy buena luz y tiene un patio que usted puede utilizar para sus barbecues en el verano o aún en el invierno también mucha gente disfruta de sus barbecues. Bueno, soy Mónica Arango, muchas gracias por escucharme. Aquí estoy en Edmonton. Cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de lo que es adquirir propiedades aquí en Alberta, no duden en contactarme. Aquí están mis datos. Suscríbanse al canal, suscríbanse, vean más de nuestra información, porque estamos aquí para que conozcan realmente lo que es Edmonton y toda el área que está alrededor de Edmonton. Muchas gracias y aquí estoy para servirles.